Buenas tardes a todos. Simplemente quería transmitir tres ideas en estos 15 minutos. Quería empezar primero por un alegato a la necesidad de la economía circular, a que las edares son un yacimiento urbano de recursos, porque está claro que el futuro no pasa por materias primas, baratas y no renovables. Miguel Ángel, perdona, ¿puedes poner el modo presentación? Sí. Porque estamos viendo... A ver si me lo coge ahora. Sí, ahora, perfecto. Entonces, el futuro no pasa por materias primas, baratas y no renovables, es decir, podemos construir máquinas muy grandes que consigan materias primas baratas, pero tenemos que conseguir disociar el crecimiento económico del consumo de materia. Tampoco podemos estar paseando las materias y los productos, como hemos visto hace justo un año con el Ever Given, cuando se quedó atascado ahí en el canal de Suez. Y ese disociar el crecimiento económico del consumo de materias primas del agotamiento ya lo hemos conseguido en el consumo eléctrico. El consumo eléctrico ya está disociado del consumo de... El aumento del crecimiento económico, es decir, ya España crece sin tener que crecer el consumo eléctrico. Pues las depuradoras son parte de la solución, como ha estado escuchando Fran y los anteriores ponentes. Las depuradoras pueden aportar una solución, porque si nos fijamos, por ejemplo, en la huella ecológica de los países, está claro que todos los países que estamos por encima del trópico de cáncer somos un cáncer para el planeta, que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Vivimos a costa de otros países que tienen su huella ecológica muy reducida. El futuro claramente no pasa por ahí y no nos queda más remedio que gestionar los residuos de mejor forma. Y en España queda mucho por hacer. Desgraciadamente, Europa nos recuerda todos los años que somos el país que más recursos enterramos en los vertederos, que escondemos, como si eso tuviera algún beneficio. Seguimos tirando muchos residuos a los colectores, generamos enormes atascos con grasas y residuos, y siempre aparecemos en el vagón de cola de la recuperación de recursos. Como veis ahí en esta transparencia, España está muy lejos todavía de soñar ser un país sin vertederos. Un país como Alemania, Austria, Finlandia, Suecia, ya han conseguido prácticamente que los vertederos sean un recuerdo y no esconden los recursos porque creen en la economía circular. A nosotros todavía nos queda. Entonces, uno de los yacimientos de recursos son las aguas residuales. La materia prima que viene en esos colectores es aprovechable y podemos extraer mucho de ellas. Y hay que, simplemente, por recordarlo y para que todos lo tengamos presente, el residuo que más producen las ciudades es el residuo líquido. Si miramos la producción de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, estamos en torno a dos millones y medio de toneladas de residuos. Sin embargo, si miramos los residuos líquidos que produce la Comunidad de Madrid, estamos hablando de prácticamente 460 millones de toneladas. Es decir, cada ciudadano al día produce un kilo de residuo sólido urbano, mientras que está produciendo más de 180 kilos de residuos líquidos. Es decir, hay un enorme potencial, hay 172 veces más potencial en las aguas residuales que en el residuo urbano. Por tanto, tenemos que creernos lo que pensamos. Y como luego, ahora cuando avancemos, las administraciones también tienen que creérselo. Es decir, no solo está bien hablar de economía circular, no solo está bien hablar de bifactoría, sino que la normativa tiene que acompañarnos, porque si no es muy difícil. El agua residual encierra un montón de materias primas, como todos conocemos, sabemos que encierra biometano, encierra energías renovables, combustibles, fertilizantes, una cantidad enorme de oportunidades. Voy a pasar lista solo a tres, tres fundamentales. Una es el agua regenerada, que todos conocemos. El agua regenerada siempre tiene el freno del prejuicio. Es decir, todo el mundo, cuando se le habla del agua regenerada, todo el mundo piensa en que, hombre, a mí me gustaría el agua que fuera prácticamente virginal, que no lo hubiera usado nadie. Somos injustos con el agua regenerada, porque no se la juzga por su calidad, sino se la juzga por su pasado. Debemos apostar por el agua regenerada, porque no nos queda más remedio que aumentar el recurso por vías no convencionales. Si vemos, por ejemplo, el aporte a los embalses que gestiona el canal de Isabel II en los últimos 100 años, podemos ver que la media histórica de los últimos 100 años eran 757 hectómetros cúbicos de agua recibida en los embalses. Sin embargo, la media de los últimos 30 años ha bajado más de 100 hectómetros cúbicos. Es decir, recibimos menos agua. Es decir, el recurso que recibimos en nuestros embalses va en disminución. Sin embargo, la huella hídrica es creciente. De hecho, en el borrador nuevo de plan hidrológico para 2022-2027, si fijáis, la dotación de agua para las viviendas unifamiliares tipo chalé, pues se asignan 350 litros por casa y día, mientras que para viviendas plurifamiliares, viviendas colectivas, estamos hablando de 150 litros. Con esto del COVID y todo esto, todo el mundo tiende hacia la vivienda unifamiliar y, por lo tanto, tiende a una mayor presión sobre el recurso. Simplemente para que tengáis un dato, en el año 99 en Madrid había 40.000 piscinas. Hace dos años en Madrid hay ya 120.000 piscinas. Es decir, la presión sobre el recurso se dispara. Con lo cual, no nos queda más remedio que apostar por la recuperación de esos residuos, la recuperación del agua residual y convertirla en agua regenerada. Si apostamos por eso, logramos una sostenibilidad del ciclo urbano del agua. Aquí tenéis, por ejemplo, referenciado al año 2005, cómo ha evolucionado la población en la Comunidad de Madrid, que es la línea roja, donde podéis ver que la población de la Comunidad de Madrid ha subido un 13,75% hasta el año 21, mientras que el consumo de agua ha descendido un 20%. Es decir, apostando por todas las políticas, podemos racionalizar el uso del recurso. Ese 34% se debe a muchas cosas, campañas de sensibilización, sectorización, prelegalización de fugas, pero también su granito de arena lo ha puesto el agua regenerada, que de media en la Comunidad de Madrid nos ahorramos 16 hectómetros cúbicos, equivalentes a llenar el embalse de Navacerrada y de La Jarosa todos los años. Es decir, permite conciliar la necesidad de agua con la oferta que recibimos. También quería dar una pincelada sobre la posibilidad de recuperación de energía, un poco en la línea de lo que hablaba Frank, de que las depuradoras son un yacimiento de energía. Por ejemplo, las depuradoras, casi todas, están por encima del cauce al que vierten, y por lo tanto, se pueden instalar turbinas para turbinar el agua depurada antes de recibirla en los ríos. Se pueden exponer con generaciones y demás que ya todos conocemos, y las depuradoras ocupan mucha superficie, mucho suelo, con lo cual la posibilidad de instalar instalaciones fotovoltaicas, evidentemente, hace que el ciclo urbano del agua lo haga más sostenible. Esta, por ejemplo, es la gráfica de la producción y el consumo del canal de Ipsal II en los últimos cuatro años. Como podéis ver, el fondo más oscuro de abajo es la producción de electricidad a partir de biogás. Al final, el biogás de las depuradoras funciona como una central nuclear, es decir, es muy fiable, puesto que los ciudadanos siempre nos van a mandar sus residuos, y si os fijáis, hay unos pequeños valles en todos los agostos, puesto que es como se nos va la clientela, pues evidentemente tenemos menos carga orgánica y por lo tanto podemos producir algo menos de electricidad. Pero funcionamos como una central nuclear, es decir, somos muy fiables, somos capaces de producir 100 gigavatios al año de producción eléctrica, que permiten el sueño del canal que se ha propuesto en el año 2030, que toda la electricidad que consuma sea de kilómetro cero. Es decir, toda la electricidad que consuma el canal Ipsal II para atender al ciclo urbano del agua, se la produzca el mismo, con fuentes renovables o de alta eficiencia. Si veis en la gráfica, ya lo hemos conseguido algunos meses, por ejemplo en diciembre de 2018, lo hemos conseguido ya en algunos periodos, entre enero y marzo de 2021, hemos conseguido que el 100% de la electricidad que necesita el ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid se autoabastezca a sí mismo. Esa es la apuesta por las biofactorías, porque colaboren para hacer sostenibles los procesos. Y en depuración estamos muy concernidos porque en el ciclo urbano del agua somos los que más energía consumimos. Más del 57% de la energía que se consume en el ciclo urbano en la Comunidad de Madrid es debida a depuración. Por lo tanto, la apuesta por la sostenibilidad pasa por la apuesta por la estabilización, la mejor estabilización posible de los fangos. Una de las depuradoras más grandes, como veis aquí, la depuradora sur, es capaz de producir 23 gigavatios y el 92% de la electricidad que necesita para sostener sus procesos se la produce ella misma. La depuradora de Móstoles, que es la depuradora del rollo del Soto, también es capaz de atender prácticamente la totalidad de lo que necesita y ahí tenéis más ojémeros. Al final, un poco lo que decía Frank de el biogás, tiene más puertas de las tradicionalmente conocidas, es decir, todos hemos apostado por la cogeneración, pero está claro que la siguiente puerta, y ahora con la guerra de Ucrania se ha puesto todavía más en evidencia, la apuesta por el biometano, por la apuesta de recuperar de los recursos y de los residuos toda la capacidad energética que encierra. Europa lo tiene claro, aquí tenéis una gráfica en la que se ve cómo en los últimos seis años se han disparado las plantas de producción de biometano, por ejemplo, ahí tenéis Francia, que ha construido 70 nuevos proyectos en muy poquito tiempo, y nos podemos preguntar por qué es así, por qué España sigue, como vemos ahí, en el 2013 tenía solo una planta de producción de biometano y en el 2019 tiene dos, podemos decir que hemos crecido un 100%, pero sería engañarnos a nosotros mismos. La explicación está aquí, pues porque las administraciones están apostando por el biometano, bien feed-in tariff o feed-in premium, es decir, bien apoyando al precio con una cantidad fija o bien aumentando el precio que tiene en el mercado, todos los países, excepto España, como veis ahí a la derecha, cualquier proyecto que sea de biometanización tiene que hacerse a pulmón, sin embargo, en Francia te dan entre 47 y 120 euros el megavatio, o Alemania, es decir, nos hace falta lo que os decía al principio de la presentación, damos administraciones valientes que, aparte de hablar de la economía circular, apuesten por ella. Y en España lo tenemos bien, relativamente fácil inyectar en redes para descarbonizar nuestras redes de gas. Como veis ahí el mapa de España, las redes, esos 94.000 kilómetros de redes de gas que tenemos, tenemos una muy buena red. Si las comparamos con dónde están las depuradoras en España, si os fijáis, los colores prácticamente siguen las líneas de las líneas de gas natural, es decir, podemos descarbonizar, podemos apostar por la biometanización y la descarbonización de las líneas. Y para terminar, simplemente quería hablar del otro yacimiento, el otro gran yacimiento urbano que tiene el agua residual, que es el fósforo. El fósforo es un elemento escaso que no es sintetizable artificialmente, es decir, no podemos montar una fábrica que produzca fósforo. Y en las aguas residuales está muy presente. Simplemente como ejemplo, cada vez que nos bebemos una bebida de cola, pues como veis aquí, pues 190 miligramos de ese bote de cola que nos hemos tomado son 190 miligramos de fósforo que hemos ingerido y cuando vayamos al baño, pues donaremos alegremente a la depuradora. Pues ese fósforo es un yacimiento que podemos aprovechar, la demanda mundial de fósforo se ha disparado y desgraciadamente actualmente el ciclo de fósforo es un ciclo abierto. Es decir, extraemos el fósforo, lo consumimos y lo vertemos al mar. No aprovechamos para nada ese recurso. Seguimos apostando por la explotación minera del fósforo. No puede ser, y ya en el año 38, en 1938, Estados Unidos ya era consciente de la trascendencia que tenía el fósforo y lo designó como un asunto de interés nacional. En el año 2004, Marruecos y Estados Unidos han firmado un acuerdo bilateral por el que Estados Unidos se garantiza el suministro de fosfatos a largo plazo. Si miramos a la segunda potencia económica mundial, que China también lo tiene claro con el fósforo, y desde el año 2008 protege sus yacimientos e incorpora fuertes aranceles a los que se atreva a explotar fósforo de sus países. ¿Y por qué Estados Unidos y China hacen esto? Porque el reparto de fósforo en el mundo es muy desigual y hay un único país que las reservas de fósforo se concentran, es decir, Marruecos. En Marruecos, más del 60% del fósforo mundial está en Marruecos. Es decir, no hay ningún caso parecido a esta concentración de mercado. Es decir, si pensamos en la OPEP, que también concentra el 72% de la producción de petróleo, son más de 20 y tantos países que se tienen que poner de acuerdo consigo con entre ellos para fijar el precio. En el fósforo no. Marruecos se tiene que reunir consigo mismo para fijar qué precio poner. Es decir, geoestratégicamente el fósforo tiene mucha relevancia y ya habéis visto que Estados Unidos y China lo tienen muy claro. Pero no solo eso, es que Europa reconoce que la mayor fuente de cadmio de los suelos europeos de ese metal pesado viene por la importación de fósforo. Es decir, como veis ahí, hasta la legislación ahora mismo se permiten hasta 60 miligramos por kilo de cadmio en el fósforo importado. ¿El cadmio tiene importancia o no? Bueno, pues simplemente para que tengáis un orden de magnitud hace dos años, si os acordáis, la agencia alimentaria nos ha alertado de que no debíamos chupar las cabezas de los gambones. En las cabezas de los gambones está el hígado y el páncreas y ahí se retienen todo lo que comen esas gambas. Por lo tanto, cuando chupamos las gambas nos estamos comiendo el cadmio que han filtrado esas gambas. Es decir, el cambio tiene, el cadmio tiene consecuencias en los riñones y en el hígado. Y nosotros estamos ahora mismo importando fósforo cargado de cadmio y estamos aportándolo a nuestros suelos europeos. No tiene ningún sentido. ¿El fósforo en aguas residuales es relevante? Bueno, pues podemos hacer un número gordo rápido. Si os fijáis aquí en esta transparencia, Madrid consumió en el año 2019 3.600 toneladas de óxido de fósforo. Si hacemos ese mismo número para las aguas residuales que se trataron en el año 2019 que fueron 460 hectómetros cúbicos y la media entrada fueron 8 miligramos por litro, podríamos, si apostásemos por la recuperación total del fósforo de las aguas residuales de la Comunidad de Madrid, recuperar 8.400 toneladas. Es decir, recuperando todo el fósforo que los ciudadanos vierten, podríamos atender completamente las necesidades de fósforo. Por lo tanto, podemos hacer una mala gestión del fósforo, seguir trabajando en circuito abierto, con lo cual, aparte de estar derrochándolo, nos genera un problema de explotación, ahí veis cómo el fósforo ha precipitado en las tuberías, generando el colesterol de las tuberías, atascándolas, o podemos hacer una gestión eficiente aprovechando la recuperación de fósforo en línea de agua por vía biológica y luego en línea de fango, extraerla con un reactor, un reactor en el que tenemos una precipitación controlada de fósforo. Al final, eso nos permite un fertilizante que tiene dos características fundamentales. Una, que está libre de cadmio, es decir, evitamos ese grave problema que estamos generando en los suelos europeos, que es la aportación de cadmio importado, y además, la estruvita es de lisibilización lenta. Es decir, apostar por las biofactorías, apostar por el yacimiento urbano del fósforo permite la democratización del fósforo. Ya no solo vamos a depender de Marruecos. Y para concluir, simplemente decir que cuando nos adaptamos al medioambiente, el medioambiente es capaz de adaptarse a nosotros. Ahí vemos a las ovejas, cómo se han adaptado a la sombra del aerogenerador y están ahí tan a gustito. Podemos generar energía renovable y no tenemos ningún problema. Las biofactorías, como decía, son un yacimiento que tenemos que aprovechar porque son el futuro. Muchas gracias.